Hola. Me llamo Archie, formalmente conocido como Archival. Por favor, no montes un escándalo. No te embales campanilla. Un golpe magnífico, concejal. ¿Tomaste clases de pequeño? Te agradezco la intención, pero... ¿Por qué no te metes en tus asuntos, vale? ¿Te pillo el mal momento? Sí, señores, un respeto, ¿eh? ¿Respeto? Los tiempos están cambiando. Ya no hay respeto por la vieja escuela. Vamos a dejarnos de rodeos. Sabemos a qué te dedicas. Trabajo para un tío llamado Lenny Cole. Y Lenny Cole tiene las llaves de la puerta trasera de esta ciudad en auge. Negocios como buscar gente a punto de palmar y nombrarles administradores de empresas fraudulentas mientras tú trincas la guita. Si vuelves a preguntar una estupidez como esa, ¿ves a Danny? Pues te va a dar un guantazo. Ah, y si vienen problemas, ellos que den la cara. Danny, dáselo. ¿Cómo estás? Con la derecha, Danny, como es debido. No, 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 no. No, como Dios manda, con el dorso de la mano derecha. Esto, ¿cómo funciona esto? Es que nuestros amigos no nos han dado muchos detalles. Joder. Así. Yo, yo me pregunto, yo me cuestiono. Si perfeccionáis un guantazo como ese, los clientes no os ocultarán nada. Eso es fácil decirlo, jefe. Usted no sabe... ¿Tú también quieres un guantazo? ¿Eh? No hay huevos. Calla, si no quieres cobrar. Sí, claro. A dormir. Venga, adiós. No hay huevos.